Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer palitos de canela. Mis hijos cuando van en el mall y sienten el olor a canela, se derriten y yo también. Trato de hacerle el kit de sí porque me fascina. Pero hoy día vamos a hacer unos palitos de canela inspirados en eso, un poco más baratos. Porque la idea es usar masa que nos haya sobrado de cualquier preparación. Puede ser una masa de pan, masa de pizza, masa de calzones rotos, masa de lo que quiera. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, muy simple. De repente quedan unos restos de masa y uno dice, la boto, la guardo, palitos de canela y sorprendan a los que más queden. Ponemos un poquito de harina y comenzamos a estirar. Por aquí ya estamos. A ver, lavemos el grosor, va un poquito más grueso acá, estira un poquito más y ya podemos armar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Una mezcla de azúcar granulada con canela en polvo. Y vamos a poner encima de la masa. La esparcimos. La aplastamos ahora con el uslero. De tal forma de asegurarnos que el azúcar se adhiera a la masa. Aquí faltan unos pedazos. Después pueden ir rellenando o ponerle un poquito más cuando esté dentro del horno. Igual no pega todo. La vamos a asparcir otro poquito y la vamos aplastando para asegurarnos que entren los granitos de azúcar. La golpean un poco. Y ahora cortamos como cintas, huinchas. Y enrollan de esta forma. Y la ponen en la lata. Vamos con otro. Aseguramos de adherir un poquito más el azúcar y la canela. Y enrollamos. Los podemos hacer a la mitad, más cortitos, más largos. Y enrollamos nuevamente. Estos voy a hacer unos más cortitos. Podrían también hacer con un poquito de leche y lo que sobró aquí de canela y azúcar, un glacé para ponerle al final después de la cocción. Y así no pierden nada. Nos vamos al horno. Un horno bien caliente. Y esto se va a demorar 5 minutos porque es muy delgadito. 5, máximo 6 minutos. 7. En la parte del medio. Y lo que les comentaba de este glacé, ¿qué pueden hacer? Generalmente el glacé es con clara y azúcar flor y jugo de limón. Es el clásico y se le pone colorante. Pero a este podemos hacer un glacé también con este azúcar y un toque de leche. Y nos va a quedar como una salsita para agregar sobre los palitos. Así nomás. Simple, sencillo. Pero con esa consistencia y la canela y el crocante del azúcar, al agregarlo después que los palitos estén listos, es muy rico. Ya pasó el tiempo y aquí vamos a sacar nuestros palitos de canela. Los tomamos, están calientes. Vamos a tomar el más grande primero. ¿Ven que no se pegan? Salen al tiro. Ponemos los más grandes. Yo tengo unos. Los voy a agregar igual aquí para que se vean un poquito más. Los pueden hacer más delgaditos. Y aquí viene el toque del glacé. Tan simple. Un poquito de leche, un conchito que quedó con azúcar y canela. Y agregamos sobre los palitos. Si no, pueden dejar en un pocillo y van untando. Yo sé que están pensando y van a decir, ay, eso es para engordar un montón. Como una niña que me puso por un pan amasado. No me acuerdo qué preparación puse. Pero eso es para engordar como bola. Si se come todos los días, claro. Pero la vida es equilibrio. Yin-yang, noche-día, una vez cada diez días. Así que rimó incluso. Esto es Paula en tu cocina. Los espero en otro capítulo. Y háganme muchos deditos para ver.